... ...una boca de riego con fuga de agua... ...un móvil a mano para poder fotografiar la incidencia... ...y el WhatsApp para denunciarlo en tiempo real... ...directamente al Ayuntamiento... ...es el WhatsApp Palos... ...la fórmula puesta en marcha por el Ayuntamiento Nubense... ...de Palos de la Frontera... ...para tramitar este tipo de incidencias... ...esté donde esté... ...de forma gratuita y automática... ...y a cualquier hora del día, las 24 horas del día... ...pueden mandar algo... ...y que la Administración te conteste... ...eso es lo que el ciudadano yo creo que no está acostumbrado". "...la burocracia sin papel lo que tardaba... ...y con esto tardé que medio minuto". El de Palos ha sido uno de los ayuntamientos españoles... ...pioneros en utilizar el WhatsApp... ...para tener una relación más directa e inmediata con el ciudadano... ...ya han tramitado más de mil incidencias... ...desde que comenzó el servicio en agosto de 2012. "...ya es casi más un servicio de información prácticamente... ...que de incidencia". Ese ha sido el punto de partida del Ayuntamiento de Hinojos... ...también en Huelva... ...cuyo alcalde es un hombre literalmente pegado a un móvil. "...yo recibo en una media diaria de 254 mensajes... ...recibidos y contestados". Y eso es un mérito... ...porque en un pueblo de 4.000 habitantes... ...más de 500... ...están registrados en uno de los nueve grupos de WhatsApp... ...a través de los que el propio alcalde y dos colaboradores... ...gestionan toda la información de interés del pueblo... ...porque al fin y al cabo un político... "...es un servidor público que tiene que estar cercano a la ciudadanía... ...y que tiene que aprovechar las tecnologías que tiene... ...para poder hablar vis a vis con el ciudadano". "...que tú te sientas escuchada, ¿no?". "...el pueblo está más unido". Nuevas tecnologías para acercar la administración al ciudadano... ...y sobre todo para facilitar su participación... ...en la construcción de su entorno de una forma más directa. ... ... Gracias por ver el video.